El principal riesgo en relación a una pandemia, tenemos que referirlo a los virus influenza. Influenza es el virus que por sus características de continuas modificaciones y su facilidad de transmisión, ese se transmite por contacto no necesariamente muy cercano, sino a través de objetos, incluso a través de gotas que se expelen durante la respiración, estornudos, tosiduras y es muy contagiosa y puede ocasionar una pandemia. La última fue la de H1N1 que se detectó inicialmente en México, que se originó realmente en la región del noroeste de nuestro país, suroeste de Estados Unidos y que se extendió a todo el mundo en muy pocas semanas. Por fortuna, la gravedad de la enfermedad que ocasionaba el virus H1N1 en ese momento no fue tan grave como se pudo, suponía que lo podía haber sido con una cepa diferente que era la H5N1, pero ciertamente fue muy significativa. Actualmente el virus H1N1 de ese origen se ha quedado circulando en el mundo y ocasiona un número importante de casos en las temporadas de influenza, pero eventualmente este virus puede modificarse nuevamente y con características de alta transmisibilidad y también de una importante virulencia, podría ser motivo de la siguiente pandemia. Seguramente tendremos una nueva pandemia, lo más probable es que sea causada por influenza. ¿En qué momento? Pues lo único que se puede decir es que para que ocurra la siguiente pandemia falta un día menos. Gracias. 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 Gracias.